ahhh ahhh me alcanzo a grabar por favor gracias y? ahhh y? es complicado sigo mañana que hora es muy tarde no? si te salvaban por lo menos tener una hora más no tengo mañana ahhh ella dice que me quiere que me quiere ahí en su casa pero después me da vuelta como calesita dentro de una plaza y suena mía nos hicimos mal pero aún así la seguimos y al fin de cuentas nunca nos dividimos dijimos adiós pero seguimos llamando buscándonos y otra vez me llamaste para verme y te estoy esperando y como en los viejos tiempos otra noche eterno cada tanto nuestros cuerpos piden reencontrarnos y después ya hacerlo mami taza 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 cada uno pa' su casa pero quedamos calientes como braza ay no se lo que nos pasa me hizo ver las estrellas si no estaba en la terraza y si nos buscamos y se nota y aunque nos peleamos como river y boca se nos pone fácil pa' quitarnos la ropa me gusta cuando me toca 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 ya es un day out cada vez que nos vemos es un tattoo que borrar no podemos se apaga la luz y nos prendemos los dos caemos y otra vez me llamaste para verme y te estoy esperando y como en los viejos tiempos otra noche eterno cada tanto nuestros cuerpos piden reencontrarnos y caemos otra vez y caemos otra vez baby tenemos un problema no damos noches la buena ser eso lo que nos condena a tocar el fuego aunque eso nos quema me llamaste para verme y te estoy esperando y como en los viejos tiempos otra noche eterno cada tanto nuestros cuerpos piden reencontrarnos y después de hacerlo mami hacerlo mami hacerlo mami y suena suena mami y coberti produciendo que cuesta cómo es lo que me da